La gente al nadarse aquí en aquellos tiempos nadábamos desnudos, pero como el lugar se convirtió como un punto turístico, entonces ahora pues ya todo el mundo ya nada con su traje de baño y vestuario y ya, se perdió la tradición. Junto a la variación funcional de este lugar, también se modificó su nombre. El nombre original de este lugar era Los Altares, y ya hablando como en el 86, 87 vino la primera agencia del INSS que es el Bahía Azul, que le cambió el nombre que le puso Los Siete Altares, entonces el nombre original es Los Altares. El nombre de Los Altares se asignó por la formación de varias pozas a raíz de un río naciente en las montañas de Izarán. Pero cualquiera que sea el nombre con que se le conozca, es indudable que en este paraíso, en varias pozas, es irresistible el chapuzón en el altar mayor. El calor realmente se disfruta en estas aguas de baja temperatura, junto a la comunidad de cangrejos, que reside aquí en forma permanente. Para transmitirnos toda esta belleza, ¿quién más que una turista que nos cuente sus emociones? ¿Cuál es tu nombre? Sabina. ¿De dónde eres, Sabina? Eh, de España, bueno, Cataluña. Ok, ¿podrías contarnos cuál es tu impresión de este lugar? Uf, es que es bellísimo, esto se tiene que vivir, no se puede explicar con palabras, todo súper verde. Es muy lindo, es muy lindo. ¿Qué es lo que más te gustó de aquí? De momento hemos estado, es que acabamos de llegar acá y hemos visitado por ahí arriba, y es precioso, la vegetación, el agua, la temperatura, el sol, todo, todo, es muy lindo. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Pues, es que estamos en Guatemala, pero acá ya hoy marchamos, pero en Guatemala estamos un mes. ¿Regresarías tú a este lugar a refrescarte? Ni tanto. Más bonitas, juntos, un cañón, y aquí está en Los Ángeles, y aquí está en Los Ángeles, y aquí está en Los Ángeles, les doy saludos a mis amigos en Los Ángeles, espero que para la Semana Santa vengan a ver los nuevos arreglos que hemos hecho en los altares, Está muy limpio, hay seguridad y está muy hermosísimo. Todos los países están viniendo, el turismo está viniendo, todo el mundo está encantado por las mejores que hemos hecho en nuestro terruño. Muchas gracias familia. El carnal, Jequi. Leave me alone, leave me alone, me no want to stand there, leave me alone, me no want to stand there, leave me alone.